Buenas tardes Me voy a ir ubicando Voy a ir poniendo por aquí Buenas tardes Hola Buenas tardes Voy a ver si soy capaz de dejar el título fijado Que hacía tiempo que no daba yo un directo en mi canal Estaba ya hasta nerviosa Bueno, voy a ver si hoy vamos a hablar con Mar Vidal Que vamos a hablar de ordena jugando Vamos a ver qué significa eso de ordenar jugando Porque desde luego a mí me tiene intrigada Y sobre todo si es lo que creo que va a ser Me interesa muchísimo porque no sé si habéis visto los stories de hoy Pero creo que tengo una habitación que no sé si merece la pena ordenarla O mudarme de casa A ver Bueno, os saluda a todos que veo que estáis entrando Y vamos a ver si se une Mar No sé si está por aquí Bueno, no la veo Ahora vendrá, imagino Hoy hemos quedado con Mar Vidal Que ella ahora nos contará un poquito más Nos va a explicar a qué se dedica Y qué es lo que hace Y sobre todo en qué nos va a ayudar Porque viene a hacer la vida más fácil de las personas O por lo menos así se define ella En su blog y en su cuenta Sabéis que hoy justo coincide con el lanzamiento De nuevo, otra vez Del bundle de ebooks Donde había 120 ebooks Y muchos que ya lo habéis comprado Tenéis esos 120 Lo que pasa es que ahora se ha ampliado a 201 libros O sea, sí, es una locura O sea, no lo penséis Ni os planteéis el decir Ay, a ver si me he logrado 200 libros Que igual alguien lo consigue Pero no creo que ese sea el motivo Por el que compréis el bundle Sino que lo compraréis Porque haya por lo menos Más de tres que os interese Con eso ya os merece la pena Porque el precio es un 45 euros Que es el mismo que el de la otra vez Solo que ahora tenéis 201 libros De muchísimas temáticas Entre ellas La que vamos a tener hoy Con Mar Que me dice que ya está por aquí Me ha llegado un mensaje Y pues hay de todo tipo De orden De alimentación De crianza De maternidad Voy a ver si encuentro a Mar Mar, ¿por dónde estás? Que me dices que estás por aquí A ver si me solicitas Bueno, yo te voy a mandar un... ¿Qué pelos tengo? Las prisas Ya está por aquí Mar Bueno, está mi mesa Bueno, está tu silla, ¿no? Yo me estoy peinando en directo Esto es lo que tiene la confianza Dí que sí ¿Qué tal? En directo, bueno Encantada de saludarte Lo primero de todo Qué guay Qué ganos tenía yo De que llegara el lunes De directo contigo Que además Estaba yo contando Que además coincide Que tengo el directo contigo Pero coincide Con el lanzamiento Del bundle De iBooks Con lo cual estamos de estreno Estamos las dos emocionadas Y con muchas ganas De que esto se mueva Y que llegue Que llegue a más familias Porque el bundle salió en diciembre Se quedó mucha gente fuera Y a mí me preguntaban Es que habláis del bundle Mucho Y me he quedado sin poderlo comprar Y yo Ya Bueno Pues eso es lo que hay Y ahora ya Cuando me llegó el mensaje De se vuelve a sacar Digo A escribir corriendo A todo el mundo Así que Bueno Vamos a aprovechar Que te tenemos aquí Que yo estaba comentando Antes de que vinieras Que hacía tiempo Que no hacía yo un directo En mi casa Como se suele decir Así que estoy hasta nerviosa Pero bueno Tú me lo vas a perdonar Que hoy ya te cambio el nombre Y espero ya Con eso Ya no Cometer más fallos Pero bueno Bueno Yo me había apuntado Porque He puesto un sticker A los papás Y Y me ha apuntado Preguntas que me han hecho ¿Vale? Entonces te voy a intentar Hacer preguntas Pero Toda la gente Que se esté uniendo ahora Que vaya preguntando Que tú vas respondiendo ¿Verdad? Sí Yo soy rápida además No hay problema Pues empiezo Presentándote Mira yo Tú corrígeme Si me equivoco Pero a mí lo que más me gusta De ti Es que te defines Como una mamá malabarista Sí Y a mí eso me ha encantado Porque yo creo Que nos baja la tensión A todas las madres Porque decimos Vale O sea que Hay otras mamás Como tú Que eres Quach Arquitectura Has hecho arquitectura De interior Empresariales Organizadora profesional Experta en orden Coach de alto impacto Que ahora me tienes que explicar Y el homestayer Que también me tienes que explicar Pero si una persona Con todo eso Me dice que hace malabares Yo ya me quedo más tranquila Así que cuéntanos un poquito Cómo es Cómo es Márvila A ver Es que es complejo Yo soy multipotencial Entonces hago Muchas cosas Pero hago Hago muchas cosas Porque Porque yo soy así O sea Soy incapaz de estarme Quietecita En una sola cosa No No Me moriría Entonces Es verdad Que ahora mismo En estos momentos Digamos que lo que El proyecto que más estoy desarrollando Es por una parte El estudio de interiorismo Y orden de la vivienda Sobre todo Porque es interiorismo residencial Lo que hago Y por otra lado La parte de consultorías De organización De gestión del tiempo Y productividad Que es lo de Eso de alto impacto Que tú leías por ahí Luego lo cambié Pues esas frases Son frases Que yo voy utilizando Y voy testeando Y voy llegando un poco Hacia lo que Hacia lo que quiero ¿No? Al final Después de De darle mucha vuelta Cómo podía yo llamar A todas estas cosas Que a priori Parece que no están mezcladas Pero que sí lo están mucho Por aquello De la mamá malabarista Pues Ahora Lo defino Como Como que creo Un estilo de vida slow Para familias Hiper productivas Porque para que tú puedas Llegar un tipo de vida Relajada Y slow Tienes que ser muy muy productiva Si no es imposible Que lo consigas Pero bueno Voy ahí Poco a poco Tengo una finca de arándanos también Sí Lo he leído también Que me he quedado alucinada Y se llama Arandarte O algo así Arandanorte 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 Fíjate que bonito Y voy a aprovechar Que has dicho Que eres muy movida Y muy inquieta ¿De pequeña eras así o no? Sí Nací así Vale Es que lo digo Porque hay muchos papás Que a mí Como yo trabajo con papás Me dicen Es que en el cole Dicen que mi hijo Es muy movido Es que se quejan Porque bueno Pues fíjate lo que pasa Cuando tenemos un niño movido ¿No? Que mira hasta donde llega Depende Depende un poco A ver Tú ya sabes Porque además Es justo tu expertis ¿No? Puedes ser un niño movido Porque Porque tengas un problema De 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 hiperactividad O lo que sea Puedes ser un niño movido Porque te aburras Como una ostra O puedes ser un niño movido Como le pasa Por ejemplo Mi hija tiene altas capacidades Y a ella lo que le pasa Es que para poder Centrar su cerebro Necesita mucho ruido externo Entonces tiene que canturrear Se tiene que mover Pero porque es la manera De ella de enfocarse Hacia la tarea Que tiene que hacer Y de hecho La hace mucho mejor Cuando se mueve Y habla Y canturrea Que cuando está En total susto Silencio y concentrada Lo cual es un problema En el cole Todavía no Porque es muy pequeña Luego hablo contigo Entonces en privado Te cuento un par de De cosillas De eso que me has dicho Que es muy bonito Me suena muy bien Bueno pues Mar Que vamos al lío Con las preguntas ¿Vale? Venga va Porque has sacado un libro Que se llama Ordena jugando Y claro Yo que tengo un grupo De mamás Y aquí en internet En Instagram Que lo he compartido Han dicho todas Esto ¿Qué es? Lo del cantar Cada cosa en su lugar Cuéntanos No A ver Es un título gancho Ordenar jugando Al final es un título gancho Básicamente es un libro De orden De habitaciones infantiles Cuartos de juego Y estudios De orden y de eco Porque es verdad Que también me meto Un poquito En lo que es decoración A grosso modo No lo centro mucho Es un resumen Bastante exhaustivo Pero no deja de ser un resumen De un taller Que yo tenía Que daba por toda España Yo daba dos talleres Uno de orden y de eco De la vivienda en general Que tenía Un módulo de organización Bueno tiene Porque ahora es un curso online Tiene un módulo de organización Un módulo de decoración Y un módulo de orden Y lo que hice Y lo que hice fue Versionarlo a la versión Kids Que era orden y de eco Kids Era todo en lo que es Habitaciones infantiles Niños Efectivamente No es que no puedas Ordenar jugando con ellos Pero es que Como tú bien sabes A cada etapa Puedes hacer unas ciertas cosas Hay cosas que puedes hacer Y cosas que no puedes hacer Por mucho que tú te empeñes Entonces bueno Pues intentar guiarles De la mejor manera posible Hacia por dónde pueden ir Para tener las cosas Mediamente decentes Sobre todo Lo enfoco mucho Desde la perspectiva De todavía no tengo un bebé Y tengo un cuarto mierda O un cuarto agujero negro Y quiero convertirlo En una habitación de bebé Hasta el niño Adolescente Toda la etapa Hasta él se va de casa Y vuelvo a recuperar Ese espacio Que quiero hacer con él Es como una travesía Me ha encantado Precisamente por eso Porque además Está súper bien estructurado Claro se nota Que te dedicas a esto Y que el orden Que te mandas fuera Lo tienes dentro Porque se nota Una estructura en la cabeza Muy grande Y empiezas eso Con lo de la llegada del bebé Cómo preparar la habitación del bebé Luego cómo pasarla Y bueno Es que es para hablar mucho tiempo Pero fíjate Que hay una cosa Que está en falta Y es que pones Cómo convertir Una zona de estudio O sea un despacho En una habitación Que es lo que nos ha pasado a todos Pero ahora con la pandemia Creo que ha sido casi al revés Que hemos tenido Que acondicionar habitaciones En estudio Y digo Eso creo que no lo he visto ¿No? El cómo hacer De un dormitorio Un despacho Eso lo veréis Pero a finales de este mes Vale O sea me he adelantado Me he adelantado Hemos hecho un pequeño spoiler Vale Vale A finales de este mes Saco cosas de home office Sí que saco Sí Voy a hacer una pildorita De estas que hago yo Un curso cortito Que son tres módulos Nada más Y sí saco uno De hecho Fíjate casualidad El podcast Yo tengo un podcast Que se llama Decoración y orden Con Mar Vidal Y el podcast de ayer Hablaba de home office Precisamente Y esta mañana He estado grabando Un podcast Con Jessy De Emprende Bonito Hablando de home office También O sea que es que ya está Está aquí creado Y ya está Vale Vale Qué guay Está ahí Está ahí Vale Me apuntaré la campanita Es que eso Me ha llamado la atención Bueno A ver No sé por qué orden empezar Porque Desde luego Merece la pena El libro O sea A mí me ha encantado Y eso que yo creía Que sabía muchas cosas Pero Me ha encantado Bueno Hoy estaba viendo Además Tu regla De 60 60-30-10 Sí Me parece Para los libros También me ha encantado Que como ves Lo tengo sin hacer Y en cuanto Esto me quiero poner Bueno No está muy mal No está muy mal Hay algo de ruido visual Pero no mucho Pero me haces alucinada Con lo de Traer los libros Hacia adelante Es que soy muy neurótica Tengo unos toques Pero es que me gusta mucho Para lo del tema De los niños Entonces Si nos lo cuentas aquí Porque en las estanterías A mí me gusta mucho Poner los libros De los niños Me gusta ponerlos así Que se vea Porque para los niños Es como más visual Pero cuando no tienes espacio Y los tienes puestos Con el canto Cuéntanos Qué es eso de los libros Para que midan igual todos A ver Yo ordeno los libros Yo ordeno los libros así Quizá en la que mejor se ve Este por aquí Espérate Allí Así Por aquí Digamos que tú coges Y pones los libros El mayor En la esquina De la biblioteca Y los vas bajando Y los vas bajando Hacia menor Así Eso es Tiene que hacer escalera Tiene que hacer escalera Es mejor que hagas escalera Y que hagas dos escaleras Que te encuentres Como desviaciones extrañas Porque hace ruido visual Claro Para que no haga ruido visual Y yo normalmente Los ordeno siempre Por categoría Si tienes muchos libros De orden Pues en un lado Libros de infantil Pues en otro lado Libros de crecimiento personal Pues en otro lado Es más fácil Luego localizarlos Hay gente que los ordena Por colorimetría Pero es que la colorimetría Cuando vas a buscar Un libro de consulta Es un coñazo Porque no lo encuentras Tardas mucho Y yo como si una tía práctica Y que hace las cosas rápido O sea que si la estantería Es de decoración Vale por colores Pero si es para consultar Y usar Mejor algo más práctico Y lo que más me ha gustado Ha sido esto Es que no sé si se ve bien Pero hay libros Que son más profundos Otros menos Y entonces tú lo que haces es Eso lo enrasas alante Eso es Los enrasas todos Y donde queda desplocado Es la parte que no se ve Claro Y entonces A mí no se me había ocurrido En la vida Claro Tú lo ves así En tu estantería Y se ve todo lineal Colocadito Tú pasas la mano Y todo está al mismo nivel Y es una maravilla Al verlo Porque cuando miras Desde arriba Tú ves una línea Totalmente Pero esto es un top Que tengo yo bestial Yo no sé si esto Alguien más lo hace Pero para mí es un top Entonces hago así Y otra cosa que hago también Es que todos los títulos Los pongo mirando Hacia el mismo sitio Para que no tengas Que ir haciendo esto Para leer los títulos Eso también Tienes todos los títulos Mirando hacia abajo Hacia arriba Ranitas y renacuajos Dice que su madre Ya le enseñó así ¿Ves? Fíjate Fíjate como esto Al final uno va cogiendo No sé si sabemos Si serán talks o no Pero es que visualmente Da otro aspecto Y también ayuda Otra regla que tienes Es la regla del 4-6 Pero ahí ya me meto A cuartos de juego ¿Vale? Porque una de las preguntas Que me hacen Es cómo ordenar Los juegos Las habitaciones de juego De los niños Entonces Yo he leído Que tú hablas Que como los coles Por rincones ¿No? Entonces cuéntanos un poquito Sí Yo lo hago por rincones Y A ver Para que nos entendamos Con esto Imaginémonos Que tenemos una cocinita Y también tenemos Una zona de lectura Pues ya tienes dos rincones El rincón de la cocinita Y el rincón de la zona de lectura ¿No? Es llevar esto Pues a la máxima potencia Y entonces Según el espacio Que tú tengas Y la habitación Divides Las cajas O lo que tengas De almacenaje Por las zonas En las que se van A usar esas cosas Y es mucho más cómodo Porque a un niño Le es mucho más fácil Saber que todo lo de la cocinita Va donde la cocinita Y no que tiene que irse A la caja O al estante De la esquina De la otra punta De la habitación Para poder guardar Las cosas De la cocinita Que realmente está allí Y sobre todo Porque yo me he dado cuenta De una cosa Sobre todo Con niños muy pequeños Que es que ellos Juegan en el mismo sitio O donde tú estás O en el mismo sitio Donde tienen las cosas Entonces ellos cogen Bajan la caja O lo que sea Y juegan ahí Y si la caja Está en el medio De la merienda Pues en el medio De la merienda Juegan Si tú le dices Coge las cosas De la cocinita Y te las llevas A la otra punta Es improbable Que pase eso Lo más probable Es que todo acabe En el centro De la habitación O alguna cosa así Y lo del La regla del cuatro Es que dices tú Me imagino que eso Es por las categorías Cuatro o seis tipos De cosas En cada zona Sí, es por categorías Eso es Yo soy una persona Que no usa pictograma Ni tampoco utilizo Eso era lo que te iba a preguntar ¿Cómo marcas Cajones y todo? No marco Porque ellos Son muy listos Siempre y cuando Tú no te pases de lista Si tú les metes Cuatro Como mucho Mucho Seis categorías En las mismas cajas Ellos van a saber Dónde tienen Una que yo siempre pongo Como ejemplo Vehículos Un vehículo Es un coche Pero también puede ser Un gato Y desde luego Es un caballo Esos son todos vehículos Al final Entonces eso va Todo en el mismo sitio Claro O Humanos Seres vivos Humanos Animales Todo eso En una caja No divides por Silvanian Pinipones No sé qué Que también podrías Sino que Es más cómodo Si está todo ahí Sabe que todo lo que son Paisanitos para jugar Paisanitos es muy asturiano ¿Verdad? Gente para jugar Va en la misma caja Y él es más fácil Fíjate que me ha hecho Mucha gracia Lo que dices Claro Porque yo vehículos Considero que es un coche Pensaba que ibas a decir Un tractor Un camión Una moto No un gato Ni un caballo Eso también Lo del gato es porque Por ejemplo Mi hija usa Los gatos como vehículo Pero desde luego Un caballo es un vehículo Me está haciendo que pensar Porque el otro día Una mamá me decía Es que tengo un problema Yo soy muy ordenada Y mi hija es muy desordenada Y a lo mejor mete Los coches en un sitio Pero a lo mejor La verdura que va en la cocina La mete en la cocina Pero a lo mejor Me mete un coche en la cocina Porque dice que lo va a guisar Entonces claro Para ella Eso es una No es un vehículo Claro Claro Dices a lo mejor Se quiere comer No sé A saber Entonces Al final El orden en parte Sí En parte es Dejarles Hacerles como una estructura Pero luego ellos Como dices tú Se organizan Kill free ¿No? Sí 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 porque El hecho de que Esto lo hablamos en el orden De adultos también El hecho Cuando tú convives Sobre todo El hecho de que tú creas Que un lugar es el adecuado Para cierto tipo de cosas No quiere decir Que el resto de la familia Lo crea así Ahí nos metemos En terreno ya Pantanoso Sí Entonces claro Pero tú tienes que Tienes que fluir Un poco con eso ¿No? Yo siempre pongo El mismo ejemplo En mi casa del pueblo Las correas Es que siempre pongo Este ejemplo Los que me conocen Van a saber Lo que voy a contar ahora Yo tengo una habitación Que es donde tengo Todas las cosas De los perros Las jaulas La comida Las correas Todo ¿Qué pasa? Que esa habitación Estaba abajo Estaba donde el garaje Pero cuando yo estuve Viviendo en esa casa Hasta que me acababa De hacer esta Sacábamos a los perros Por la puerta normal No por el garaje Y las correas Estaban siempre tiradas Por cualquier sitio Hasta que yo un día Me encabroné Y dije ¿Qué coño pasa con las correas? Que no están Donde tienen que estar Y mi marido Me dice Es que no está cómodo Porque si yo tengo Que subir a la planta de arriba O sea Si yo tengo que bajar A la planta de abajo A la sala de los perros A coger las correas Y luego volver a llevarlas Es un rollo Y yo dije Tienes razón Es que para mí Ese sí que fuera el adecuado En aquel momento No quiera decir Que para él Que es el que los saca Todos los días Lo sea Entonces pusimos un mueble En la entrada Las correas Las correas al cajón Y nunca dejaron De estar desordenadas En otro sitio Pero eso también Es un poco prueba y error Ir dándote cuenta tú De para qué usa el niño Las cosas Y cómo las usa Y dónde las va usando Y ahí ya le marcas tú Bueno Vas a componiendo Vas a tener que reordenarlo Una vez al mes Sí o sí Cuando son pequeños Igual Porque los pequeños Hacen esto Entonces Vale Y otra de las preguntas Que hacía Porque con esto De la regla del 4-6 Que me dices De no tener De tener solo Unas poquitas categorías Tiene que ver Con que tienen muchos juguetes Entonces ¿Qué tips O consejo nos das Cuando tienen muchos juguetes Y no los colocan? Claro Los muchos juguetes Es que es compleja Porque los muchos Lo de los muchos o pocos Depende mucho Del tipo de familia Y del espacio que tengan De cómo sea La habitación de grande O si tienen un cuarto de juegos O si tienen juguetes En el salón Y también en la habitación Porque hay ciertas cosas A las que les gusta jugar En el salón Ahí hay un poco que entender Cómo es la vida ¿No? Que tienen Un truco que se puede hacer Si tienen muchos juguetes Es guardar una parte Ir sacándola Poco a poco O sea Cuando llega Reyes Y te encuentras Con más de lo que Tú esperabas Pues una parte la das Y la otra parte Mientras juegan con eso Disimuladamente La guardas Y la sacas Unos meses después O ir rotando Los juguetes Igual que rotas la ropa Con el cambio de armario Puedes rotar Los juguetes también Y ellos es como Todo nuevo Cuando son pequeños Cuando son más mayores Ahí Y no puedes hacer nada Más que Tido Rebe En noviembre Para que se deshagan de cosas Para que entren cosas nuevas Explícanos lo del Tido Rebe Para quien no lo sepa Me gusta mucho Tido Rebe es una palabra inventada Yo necesitaba un método Que fuera Incopiable Entre comillas Y además Como soy una persona Eminentemente práctica Había Tardaba mucho En decir esto Iba a una casa Y empezábamos a mirar Todo lo que íbamos a hacer Y decía Vale Y esto Lo pones En la montaña De las cosas De donar O de tirar O de regalar Bueno O de reciclar O lo que sé Tarda tanto En decir todo esto Que cree una palabra Que es tirar Donar Reciclar Vender O regalar Es Tido Rebe Se escribe Tido Rebe Pero se dice con dos R's Porque como es una palabra inventada La digo Como quiero Como quiero Ya que me la he inventado Claro Dí que sí Y en noviembre Yo hago cuatro al año Y el que hago en noviembre Siempre hago Habitaciones infantiles Y cuartos de juego Y estudio Porque es mucho más fácil Que tú le digas a un niño Que tiene que dejar hueco Para cuando venga Papa Noel Porque si viene Y no hay hueco No va a poder dejar nada Que que le digas Después de Reyes Ahora vamos a quitar cosas Que tienes muchas Claro Entonces siempre Esa parte es importante Hacerla siempre en noviembre ¿Se hace en noviembre? ¿Y cuál más? Cuatro estaciones Otoño, invierno Primavera y verano La de noviembre En el sentido de invierno Que revisas un poco más Pues tapas de las heladas Porque es cuando Empiezan ya a llegar Todo lo que es jardín Revisas el salón Revisas la despensa Ciertas cosas ¿No? En verano Bueno en otoño Y en primavera Aprovechando los cambios De armario Revisas todo lo que es Baños Habitaciones Y en verano Revisas todo lo que es Hall Salón Digamos que De forma muy Muy visual Las estancias Que se van a empezar A utilizar más En esa temporada A la que vas a entrar Son las que tú revisas Claro No te haces El batiburrillo De la limpieza De primavera Y lo haces Todo en el año Una vez Sino que vas Como por zonas ¿No? Si yo no voy a Yo no me voy a meter En el A mirar por ejemplo El trastero O el garaje En verano Que hace bueno Pero en invierno Es un buen momento Para hacerlo O en otoño ¿No? Que tienes que Darle un paso Eso de hecho Lo hacemos en invierno Porque es cuando miras El árbol de navidad Los esquís Todas estas cosas Entonces Pero el resto del año No lo haces Ya lo tienes hecho En esa época Bueno vas un poco así De forma visual La ropa de invierno Y adaptado a tus Claro Vale, vale Y entonces Eso lo aplicas También para juguetes Entonces Revisas Con lo cual Revisas juguetes Luego he visto también Y además Lo explicas muy bien En el libro Tema de papelería ¿No? De Pues cuando se quedan Rotuladores Que ya no pintan Sin capucha Pegamentos secos Entonces ¿Qué es lo que haces? ¿Sueles tener Como una especie De supervisión? ¿Cómo se lo transmites A las niñas? ¿Cómo haces? Eso depende De la edad que tengan Desde luego Si son pequeños Te toca hacerlo a ti Si tienen Yo diría Que a partir de los Cuatro años Si el niño O la niña Ya es bastante Bueno Pues consciente Y desde luego A partir de ahí Ya debería Hasta los ¿Qué? Más o menos Sobre los seis Pongamos ocho Como muy 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 tardar Hacerlo en conjunto Y a partir de ahí Ya tiene que salir De ellos En el momento En el que tú le digas Hay que hacer esto Pero tienen que ser ellos Los que decidan Porque si no Esa costumbre Tampoco la van a tomar No lo van a hacer Tú puedes estar ahí Y puedes decirles Vamos a ponernos a hacer esto Pero no te puedes meter En tiras esto O no lo tiras Tienen que decidirlo ellos Y hay muchas veces Que les cuesta un porronazo Tirar cosas O tirar Tiro, revé De ellas Lo que tengas que hacer Lo que tengas que hacer O donarlo Lo que tengas que hacer Claro Y a veces les cuesta Mucho 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 Pero también estás tú ahí Para darle un capote Y explicarle Por qué estás haciendo Lo que estás haciendo ¿No? Y que no es No es que a ti te dé la gana Que retire Las seis libretas Que tiene Con una raya En cada hoja Es que no tiene sentido Porque no las va a usar Porque si me dijeras Que lo va a usar Pero Está por aquí Mi querida Ana De Lettering Galvão Que es Bueno Se dedica al lettering Y bueno La papelería A ella le flipa Igual que a mí Y yo es que tengo Cajas de bolígrafos Que no pintan Que echan un rayito Chiquitito Fino Florescente Es que digo Este lo tengo que tirar Y lo voy dejando ahí O sea Que me están entrando Los sudores Pero es que Eso hay que revisarlo Eso al final Las cosas bonitas Están muy bien Pero para usarse No para mirar Para ellas Eso es lo bueno De sacarlo Y usarlo Buscaros No sé Si tienes Sobre todo Me dices del lettering Si tienes libretas Bonitas Que te gusten Úsalas Por la mañana Todas las mañanas Te abres una Y te pones Agradecimientos Todas las mañanas Y ya la estás usando Esa libreta bonita Para algo bonito Y como vas a escribir Un porrón Porque todas las mañanas Al final es mucho tiempo Pues los bolis Los vas a ir gastando También Sí, eso sí ¿Ves? A los que dice Que sí pinta Que tiene un porrón Pues eso lo va a ir gastando Y luego No menos Y carpeta Y llega un momento Que te acostumbras Lo tiras Ya no te duele Ya no te duele Cuando se acaba Lo tiras Y ya está Oye Mari Yo por lo que te estoy oyendo A hablar Puede ser Que cuando tenemos Tantos problemas Con que los niños No recojan las habitaciones Puede ser Que tenga más que ver Cómo tenemos organizada La habitación Sí, normalmente Lo que le estamos pidiendo Al niño por edad Que realmente el niño Sí, sí La mayoría de las veces Hechas así Es imposible Que un niño Ordene sus libros Si no tiene acceso a ellos Porque los tienes En la parte alta De la estantería Para que no los coja Claro Porque eso Lo he visto tantas veces Están en la parte alta Para que no los cojan Pero luego el niño Coge una butaca La acerca Y los coge Y tú no le dices nada Pónselos a la mano Hácelos fácil Era lo que te iba a decir Digo que luego Se suben una Yo he visto a los míos Escalar Que llegan donde no se sabe Que cuando luego me dicen Mamá Me bajas un vaso Digo un vaso Imagínate que fuera un lego Mira como ahí si llegas Ahí si trepas Para un lego Pero Fíjate Claro Es que Yo hay veces que pienso Que tienen demasiado juguetes Por eso te decía eso Y no tienen un orden O no saben Dónde Dónde tiene que ir Cada cosa A la hora de guardar Entonces Dime No tú Termina No Y entonces Hoy me preguntaban Es unas mamás Que claro Cómo hacer Para que sepan Que lo tienen que recoger Cada vez que terminan Entonces Qué tips Qué les puede ayudar Una de las cosas Que nos has dicho Es hacer los rincones ¿Vale? Y luego me preguntaban Qué era mejor Si baldas Cajones de estos Que tú metes las cosas Ahí y se cierra Y no se ve Estanterías ¿Qué sueles recomendar En cuartos de juego? Yo siempre En todo Os digo que os hagáis Amigas de las cajas Las cajas son maravillosas Pero tú en la caja tiras Si tienes mucha prisa Tiras más rápido Pero no dejas de tirar Al final las cosas Quedan ordenadas Porque están guardadas Dentro de un sitio Que cubicó No se ven No molestan Y están medianamente Decentes Si además Lo estás metiendo Por categorías Es más fácil ¿Sabes? Él está en su rincón Saca todas sus cosas Y tiene una caja al lado Y tú le dices Venga vamos a recoger Yo tiro el primero Tú el segundo Incluso lo lanzas ¿Sabes? O sea Lo haces como un juego Juegas a encanastar ¿No? Claro Claro Y vas tirando Todas las cosas Dentro de la cesta ¿Y qué? No está perfectamente Bien posicionado En una balda ¿Y qué más te da? Pero está guardado Y está ordenado Al final Que es de lo que se trata Entonces si cajas Lo mejor Luego baldas En baldas puedes poner Por ejemplo Todo lo que son Coches Estos Los juegos Que son más voluminosos Sí O incluso En una En una superficie plana Para poner las casas De muñecas O todas estas cosas Que son más grandotas En cajas De diferentes medidas Vas metiendo Diferentes cositas Por ejemplo Pongamos que tienes Mucho Playmobil Que tienen micropiezas O Silvanian Que tienen micropiezas Pues coges cajitas Pequeñitas Para las micropiezas Y luego una caja grande Para lo que es Árboles Puertas Cosas Yo qué sé Camas Todas esas cosas Y las cajas Las casas Las posadas encima De esa superficie plana Ya tienes todo Súper bien ordenadito Controlada cada cosa Y para ellos es fácil Porque no deja de ser Tirar las cosas En cada caja Sin más Y los libros en baldas Cuanta más plana Sea la balda O sea Cuanto más planos Sean los libros En vez de meter el libro Así en la balda Las baldas Que hacen Que tengas que ponerlo así Que son como Los especieros de Ikea Digamos Son más cómodas Son más cómodos Para ellos Es más fácil hacer esto Que tener que hacer esto Mira yo les tenía Los míos de eso Y además quedó precioso Con los especieros de Ikea Se veían todos los libros A mí me encantaba Y se fueron cayendo todas Cada vez que sacaban un libro Se llevaban la estantería Porque la pared Era de bladur Y bueno Se salían Mi marido al final Se hartó Y dijo Se acabó Estantería de pie Y entonces Ahora ya están Estanterías de pie De vez en cuando Pongo alguno Pues eso Como ves aquí Así Que se vea de frente Pero claro No es igual No se ve igual Que los de las estanterías Estas Los especieros de Ikea Que me parecen Súper prácticos Hay unos tacos especiales Para peladur Que son metálicos Y tienen como unas palomillas Y hay una pinza Voy a buscarla Un segundo Vete para allí Vamos a buscar una pinza Ven Te tengo aquí a mi bebé No nos has dicho la edad A ver Voy a ir leyendo Sí Decís que con nuestro ejemplo Efectivamente Es que al final Somos nosotros Los que damos ejemplo Eric Que sí Que tenéis la ropa Tirada por el suelo Y no damos ejemplo ¿No? O repartida por la casa Bueno Eso nos pasa muchas veces Que nos molestan Las cosas de los niños Y se nos olvidan las nuestras Yo hay muchas veces Que tengo la mesa Del escritorio Porque estoy trabajando Patas arriba Y voy a la suya Y le digo ¿Queréis colocar los legos? Y me Y claro Están a mitad de trabajo Pero yo no lo veo Como trabajo Veo juguetes tirados Mira A ver ¿Qué es eso? ¿Qué inventos es? Esto es un taco de peladur ¿Ves que tiene como unas palomillas? Que tiene como unas muescas aquí Pues esto lo que hace Es que tú Haces el agujero en la pared Y con esta chisma Pondrías esto aquí Tiraías hacia atrás Sacarías Quedaría esto fijo Y luego harías atrás Como una pistola Te metería Sí Y esto Se abre Cada vez que Se dobla Y esto no lo sacas Yo tengo teles colgadas con esto Teles grandes Vale, vale Bueno, mirale Que son tacos especiales Atiéndeme a mi niña Que no me llores Sí Son tacos especiales de peladur Vale, vale, vale Y esto es de Standers Esta pistola es maravillosa Ahora eso sí Lo que tú dices Está apagada Tienes que hacer la papa Corre Eso sí Dejas un taco de esos Y ya no lo quitas ¿No? No, no Bueno, sí A ver Podrías quitarlo Pero ya te digo yo Que de ahí no se te mueve nada Dejas un buen agujero ¿No? Pues me gusta Me gusta la idea Me acordaré Que te iba a hacer una pregunta Ah, sí Hay una mamá Que tiene tres hijos Y tiene legos Muchos legos Muchos Muchos legos Muchos legos Construidos Sin construir Entonces Una norma era En la estantería Solo se ponen Los legos construidos Los que están destruidos Al cajón Los mezclan todos Esa es una buena idea Sí, eso es una idea maravillosa Puede Si los niños son muy repus Ay, eso también es muy asturiano Si son muy repunante Pero es que Pero es que Vosotros lo entendéis Como repugnante Y no es lo mismo Si sois muy Si son muy Tiquismiquis En plan Mamá, no me mezcles Los legos morados Con los rosas Porque es que los morados Son de Frozen Y los rosas Son de No sé qué Que haga cajas Por 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 grupos De De juego Y Hay gente que lo mete por colores En plan Todas las piezas marrones En este sitio Todas las piezas verdes En este Hay una página maravillosa Que se llama Ikea Hacks Y en Ikea Hacks Yo creo que Lo que más hay Son hacks De Ikea Para lejos ¿Cómo? Ikea Hacks Ikea Hacks De hackear Son Son muebles de Ikea Infantiles Sobre todo Bueno, hay de todo Pero infantiles Sobre todo Que están hackeados Para usarlo Con otras cosas Y por ejemplo De Lego Hay un porrón Y de hecho Ikea sacó una colección De Lego Porque ya estaba Hasta las narices De que le hackearan Los muebles Para ellos Y te ha sacado Muebles como específicos En plan Para poder tener Todos tus Legos Decentemente Porque es que El mundo Lego Es muy difícil Tiene muchas Piecesitas Ya te digo Por colores Primero Luego por tamaños Y al final Es verdad Es verdad que Cuando yo me he puesto Con mis hijos Con los Legos Y he dicho Venga Los voy a organizar Hasta me lo he pasado bien Sí Es muy divertido Lo haces tú Pero a la semana Ya está todo descolocado Y una cosa que me ha dado Tranquilidad Es que tú también Dices ahí En el libro Que bueno Que hay que revisar Que de vez en cuando Pues hay que volver Y ver que todo Más o menos Porque eso también ayuda ¿No? Abrir los cajones Y ver que sigue doblado En el libro También incluyes Como un vídeo Para que los niños Aprendan a doblar su ropa Que me parece También importantísimo ¿A partir de qué edad Dirías tú Que puede un niño La mía ya lo hace La mía tiene Cinco recién cumplidos Y lo hace Pero también es verdad Que mi hija es como es Yo que sé Cinco y medio Pueden hacerlo antes A ver No lo van a hacer perfecto Pero por lo menos Ya van aprendiendo El concepto De cómo hacerlo Y el doblado vertical Para Es maravilloso Voy a cerrar la puerta Porque solo oigo A mi hija gritar El doblado vertical Para adultos Es maravilloso Pero para los niños Es todavía más cómodo Porque ellos Son capaces Luego Se sienten más independientes Al ser capaces Ellos de sacar su ropa Sin ver que lo están destrozando Todo cada vez que cogen algo Por ejemplo Mi hija es una niña A la que le encanta vestirse Y entonces igual Se cambia de ropa Tres o cuatro veces al día Cuando está en casa Si no tuviera la ropa En vertical O sea Imaginaros cómo iban a acabar Los cajones O los armarios Y sin embargo No sale nada de su sitio Porque ella tira De la camiseta que quiere Y las demás Siguen estando Claro Las demás siguen estando Como están Eso poquito a poquito Se lo sueles ir revisando O sea Periódicamente Para que eso se mantenga Sí Pero con tiempo O sea Cuando tú llevas la ropa Para guardar Después de la plancha Ya le estás haciendo un paso Al final Ya lo estás revisando Porque quieras que no estás Metiendo más ropa Y si hay algo desordenado Vas a aprovechar O deberías Pararte Y ordenarlo un poquito Y luego Yo qué sé Revisiones Cada quince días Cada mes Cosas así Por ejemplo Yo los juguetes en casa Revisamos las categorías Cada mes Porque encima La pequeña Es tan pequeña Que cambia de tipo de juguete Todavía muy rápido Cuanto más pequeños son Menos les duran los juguetes Porque pasan de fase Más rápido Entonces hay que revisarlo Bastante asiduamente Una vez al mes Es perfecto Y tú ya le vuelves A dar un paso A las categorías Miras lo que está funcionando Miras lo que no Haces un poco de prueba y error Que también viene muy bien Porque cada niño Es un mundo Para ir viendo Mar Al hilo de lo que Al hilo de lo que dices tú Que además tienes dos niñas Con edades Que se llevan Casi cuatro ¿No? O tres Dos y medio Ah dos y medio Porque me has dicho Cinco y tres ¿Cómo organizar Habitaciones compartidas Cuando se llevan más edad? Por ejemplo Un niño de diez Y uno de cuatro Eso es terreno Fangoso A ver Yo ahí te diría Que por favor Cada uno Tenga un poco Su espacio Y su independencia Y su Personalidad Ahí casi Casi lo marco Más en decoración Que en orden Eso En intentar Darles a cada uno Una parte Que sea más personal ¿No? Por ejemplo Se me ocurre Y creo que es algo Que comento en el libro Si tienes cajoneras Puedes pintar El cabecero De uno de los niños En verde En mint Por ejemplo Y el del otro En un azul Clarito Pero en un azul En vez de un verde Y las cajoneras De cada uno Las pintas En su color Incluso Si quieres Una estabilidad visual Y no quieres ver Colorines por ahí Pues puedes Hacerlo de los cabeceros Y luego los cajones Los pintas Por dentro No por fuera Y así lo ves O imaginamos Un truco Que se me ocurre Ahora de repente Imagínate Que en vez De ponerles pintura Les pones papel pintado Y a uno Le pones papel pintado Todo el cabecero Hacia arriba Y al otro lo mismo Pues lo que te sobre de papel Marcas por dentro Los cajones Con él Lo pones por dentro Del cajón Aunque sea en el frente De atrás ¿Sabes? Que lo ves al abrir Y así ellos ya saben Cuál es mi cajón Cuál es su cajón Y eso A priori parece una chorrada Pero porque es como Ya vas a ver Cuál es su cajón Ya Pero le da esa sensación De que es suyo Y es personal Y aunque comparte La habitación Es su habitación A mí me ha encantado Marc Porque cuentas Sobre todo cuando ya son Más mayores Que ya van a entrar A la adolescencia Y que incluso piden Su espacio Hermanos Que ya se quieren Salir de la habitación Me ha encantado Porque lo explicas muy bien Llevarles que elijan Que decoren Porque es verdad Que cuanto más se implican Aunque luego tengas Una sobrina de 13 años Pues como has dicho Que como son todas ¿No? Que tienes que cerrar la puerta Y decir No he visto lo que he visto ¿No? Pero Ellos ya lo tienen A su modo Se molestan En cuidarlo Y no es lo mismo Que si siguen Nada más En una habitación Con ositos Pequeñitos Que lo que quieren Es taparlos Y empiezan a poner Pósters Casi más horribles Todavía Que si lo hacen Con estilo ¿No? Sí Ahí yo creo Que tú tienes Que tú tienes Mucho que decir Y me encantaría Que esta conversación La mantuviéramos Otra vez tú y yo Porque lo de los adolescentes Holy Lo de los Es que está Vete con papá Lo de los adolescentes Es un mundo Y hay que tratarlos Con mucho cuidado Y mucho amor Porque si no Sí Porque si no Bueno Pues oye Es que lo has explicado Tú muy 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 bien En el libro Porque yo Mira que tenemos Una invitada especial Yo en el Siempre digo Que el orden de fuera Nos da orden interno Pero tú lo has explicado Muy bien Es que El orden de los adolescentes Lo que tú ves fuera Está mostrando Cómo están ellos Por dentro Como su caos interior Claro Y yo recuerdo un día Que fui a la habitación De mi hijo Y me dice Jo me lo has desordenado todo Digo que te lo he desordenado Pero si lo tenías Todo desordenado Dice Pero era mi desorden Y dije Ah Claro Yo no había pensado en eso Pero cada uno Tú lo ordenaste a tu manera Pero no a la suya Y al final Estos tan caos Claro En realidad Lo mejor lo que hice Fue tirar un papel De un Ferrero Rosé O me llevé un vaso sucio A saber lo que hice Porque ya no me acuerdo Pero ya A él le dio la sensación De que De que algo no estaba bien hecho Y era su desorden Cuidado Vale Cuidado Primero las manos Mira el tinglao Lo tenemos aquí Claro Eso es lo que decimos De poner Y eso Mira Y esto Me ayuda también Mar A la otra pregunta Que te iba a hacer Que me ha gustado mucho Lo que estabas contando Y es que Hay muchas mamás Que me dicen Es que yo me voy al salón Y se viene detrás Con los juguetes Es que me voy a la cocina Y se viene con los juguetes Y tiene un cuarto de juego ¿Por qué me persigue? Porque quieren estar Donde estás tú Entonces hay trucos Por ejemplo Hay un truco Que yo uso siempre Que es que Todos los juguetes Que tienen luces y sonidos Los dejo en el salón Porque a ellos No es buena idea Que estén en su habitación Porque son juguetes Que les activan Y al final Van a jugar con ellos Donde tú estés Entonces bueno Ese tipo de juguetes Tenemos un rinconcito En el salón Y están ahí Y ya está Y alguna pensará Jolín en el salón Me van a estropear Hoy estoy viendo la tele Y estoy escuchando Claro Bueno quien dice en el salón Dice en el cuarto de juegos Pero no en la habitación Y ahí no Madre que te parió Acabo de borrarme La pizarra En la que tengo marcado Lo que tenemos que hacer De las obras Esta semana ¿No le haces una foto A la pizarra? No Porque me fío Totalmente de ellas Pero me la ha liado Yo de los míos También me fío Pero a veces Llegan a la pizarra Y a lo mejor Se ponen a escribir Madre que me parió Por cierto Hoy descubrí Que mi hijo De siete años No sabía Lo que era la madre Que te parió ¿Ah sí? Estábamos comiendo Y le digo Claro Porque por eso te digo Que es que aprendes Con ellos muchas cosas Que no te imaginas De repente estábamos comiendo Y le digo Porque Digo yo Te quiero muchísimo Que soy la madre Que te parió Digo tú sabes Como se llama la madre Que te parió Y me dice No, no lo sé Digo no sabes Lo que es la madre Y le dice no Y ando y ando Y digo Pues se llama Diana Me dice como tú No me estoy explicando Y al final Hemos descubierto Que no sabía lo que era Se creía que era como una frase hecha Y no sabía lo que era parir La palabra parir Entonces la madre que te parió No sabía Y cuántos años tiene Siete acabo de hacer Bueno, no coincidió Siete Bueno, es que es pequeñita No coincidió ¿Puedes llevarte a tu hermana Que me la está liando? Espera Que se lo estás encargando A una de cinco, ¿no? Se duele mucho la granja Es la mayor Quedaros con el dato Es la mayor Yo tenía que decir hola Es un pequeño Pero la de cinco es la mayor No se dice gomito Se dice vomito Ven a decir hola Gomitadora Gomitar Eso lo dice mucho Hola Hola Soy Diana Adiós ¿Tú eres Elena? No sé si eres Elena Ella es Lucía Lucía Elena es la pequeña Leli La pequeñita El monstruo Ya sabemos que va a ser escaladora No sé La mayor sí, ¿eh? La mayor la ha metido Lleva quince días En gimnasia ¿Cómo se llama? Deportiva ahora ¿Cómo se llama? Gimnasia artística Artística Sí, porque a ella le gusta Bueno, chica Pues bajaros de ahí ¿Qué me dices? Se mordió en pie Yo digo La gente La gente que llega a la tarde Al directo Cada vez que te ve haciendo así Dirá Estará hablando con su hija adolescente Ya alta Y lo que no sabe Es que está hablando Con una hija de tres años Escaladora La madre es sentada Haciendo un directo Yo siempre he sido una madre muy laxa Si se caen Pues se caen Pero se van a caer una vez No va a haber una segunda Porque seguramente Se lo pensarán dos veces Antes de volver a intentarlo A ver Siempre dentro de una cordura Pero soy una madre Que vivía en una casa De mogollón de escaleras Y nunca les puse una puerta Y no hizo falta No hizo falta Y ninguna se cayó Porque ellas eran seguras De por sí No eran niños acelerados Eso también es verdad Hay que saber el niño Que tienes en casa Pero además Ellas miraban muy bien Antes Les costó dar ese paso A subir y bajar escaleras Ahora que dices esto Cuando yo era pequeña Nosotros éramos cuatro hermanos Y vivíamos en un tercero Pero que tenía una altura De un quinto Y teníamos todas las ventanas Abiertas O sea No tenían cerrojos Como tienen ahora Yo ahora Todas mis ventanas tienen Digo ¿Qué ha pasado? Y no nos caíamos Y seguro que tu madre Era laxa En cierto sentido También Tu madre te dijo una vez No te subas a la ventana Que mira lo que te puede pasar Y tú no te subiste a la ventana Hombre A ver Alguno habrá Seguro que él lo cogió Por el pie Fíjate que me suena más Un estilo Donde una madre dice ¿Qué quieres? Mirar por la ventana Yo te llevo Yo te acompaño Y cuando quieras Me lo dices Y entonces Como que te enseña En vez de decirte eso no Y entonces te quedan siempre Las ganas de hacerlo Es lo mismo que cuando Quieren cortar con cuchillo ¿No? Que no, no, no El cuchillo no se toca Pues es mejor enseñarle A cortar el cuchillo Que prohibírselo ¿No? Es un poco lo mismo Y me ha gustado entonces Una persona que se dedica A la decoración de interiores Que además Sabe de orden Tiene juguetes en el salón Y eso Me produce mucha tranquilidad Porque Claro Yo me imagino tu casa Además tú lo pones En tus vídeos Es que es una casa de revista Y claro Las casas de revistas No se ven juguetes En el salón Pues están Lo que pasa es que están En una cesta cookie Yo tengo una consola Y la consola Tiene unas testitas de ratán Las testitas de ratán Están llenas de muñecos Y tienen Pues mira Una tiene muñecos De luces y sonidos La otra tiene mierdas varias O sea Todas esas mierdoladas Que les salen En las cosas Que se compran O que Mi madre Tiene mucha tendencia A comprarle cosas de estas Y sorpresitas Sobre sorpresa A mi madre le encantan Y pues eso está todo En una de esas cajas ¿Y esos no son No son propicios Para un tido revé? Sí Sin lugar a dudar Yo hago mucho de eso Bueno De hecho Pero eso no lo digo Eso de vez en cuando Cuando veo algo Y desaparece casualmente Pero yo soy Yo en ese sentido No soy un O sea No hagáis lo que yo hago No Porque yo veo dibujos Y los tiro a la basura Yo me quedo con uno En la nevera Y ya está Y los demás Cuando me los encuentro por ahí Los cojo y los tiro Luego llega mi hija mayor Y me dice ¿Me tiraste el dibujo? Yo Sí Yo me hago la loca En plan No me di cuenta De que era importante Ya está Porque si no Tendríamos montañas De dibujos Sí Yo reconozco Que no soy muy de guardar En ese sentido Y de hecho Me quedo con uno o dos Que me gusten Si me han puesto Mamá te quiero O algo así Pues me lo quedo Si ahí veo dos mamás Te quiero repetidos Elijo el que más me guste Pero normalmente los O sea Suelo ir También es verdad Que yo les digo ¿Queréis colocarlo? Me dicen no Pues se va a la basura Entonces si Si ellos me dicen Sí, guárdalo mamá Que te lo he hecho con todo el amor Además me hacen Que si plastilina Que si con las bolitas Estas que se pegan Y entonces voy guardando Voy guardando Y es verdad que tengo como una bolsita De recuerdos de ellos Pero voy escogiendo Porque si me quedará con todo Claro Eso te iba a decir Ojo con el guardar Que tenga un espacio concreto Y definido Y que no se expanda al infinito No, no, no Eso está Que yo creo que el día que se llene No se lo quede Espero que no lo estéis oyendo No Se oyen muy poquitos Sí Bueno Pero están jugando Como digo yo Cuando hay mucho juguete Por el suelo Se ha herida Bueno Y estrés A ver Ya lo has contado un poco Mar Bueno Lo del estrés Eso Solo te puedo ayudar De una forma Vamos a ayudarle a Mar Que no sé si os servirá A los demás Y le vamos a decir La frase mágica Mar Esto también pasará Ay es verdad Yo me lo digo mucho No Yo me estreso con nada Reconozco que como tengo Muchos talks Pues soy de estresar Luego me veis Y soy una tía muy relajada Pero está todo por aquí Eso te iba a decir ¿No tienes un TOC Para desestresarte? Sí Tengo para todo Ah vale Pues ya está Cuando te estreses Sí Aplicas el desestrés Me voy al huerto Y con una pala O con un pico Más bien Una fesoria Que se llama aquí Lo que pasa es que en invierno Me cuesta más Porque llueve Y ya está Como fe uno O sea que los paisanos Cuando te ven ya con la azada Ya dicen Ay ya se estresó Mar Ya se estresó Este verano Había veces que iba Dos o tres veces al día Bueno es la manera La que tiene Otros salen a pasear Yo necesito hacer algo Físico Sí Eso y yoga por las mañanas Y meditar Pero eso es por las mañanas Y eso es ya más Como para empezar A afrontar el día Decentemente Eso no es tan desestreso Sí Bueno te hago otra pregunta Que tengo aquí Otras cuantas No se nos va a dar tiempo A todos Pero Uy Ya casi llevamos una hora Bueno Creo que ya lo has dicho Más o menos Porque ponía Ideas de almacenaje Y muebles para juguetes Tú has dicho lo de las cajas Que a mí me parece Muy buena idea ¿No? Sí Eso de guardar así Vale El mejor baldas o cajones Ya lo has explicado También un poco ¿No? Depende de Depende de Sí Depende de para qué La cocinita es de las dos Leli Ir a hacer algo de comer rico Para papá Que creo que tiene hambre ¿Dónde está? No lo sé Pero ir a hacerle algo de comer Estará en la ducha Sin vosotras Está duchando Y sin vosotras Se duchan con él Y luego Todo lo que es Juguetes grandes Lo que hablábamos ¿No? En superficies planas Incluso puedes hacer Como escalones Y poner Por ejemplo Creo que lo hablo en el libro Si no sé que lo he hablado En alguna otra ocasión Imagínate que tenemos El mundo pinipom Y tenemos casas Y tenemos también Coches Pues metemos las casas atrás Como un poco más alta Y delante los coches Y lo tienes así Como ordenadito Queda muy bien Y está todo Ubicado en sus sitios Mami está Mira Mami está trabajando Bueno No puede ser Porque son las 8 Y dentro de nada Vamos a cenar Vete a preguntarle a papá Que es el que hace la cena Corre Papá lo hace todo ¿Veis visto? Que bien enseñado está No, pero fíjate que hay una cosa Que no sé si te pasa a ti Que no sé si te pasa a ti Pero suele ocurrir Cuanto más les dices Iros con papá Más se quieren quedar Van, vuelven En mi casa todo está bien Hasta que yo empiezo a hablar Porque coja el móvil O porque consulte algún audio O en cuanto llegue algún tipo de audio A mi alrededor De repente tenemos que hablar Y estar encima Y esto me imagino que le pasará a todo el mundo Pero Mar Se nota que lo tienes controlado Las tienes muy bien organizadas Porque puedes hacer un directo Hay muchas otras mamás Que no podríamos Y diríamos Es que soy imposible No puedo Y tú dices Bueno, yo lo hago Tengo niñas Y es lo que me ha tocado Es lo que hay Es lo que hay No, y normalmente Ellas son Eso es verdad Que son muy respetuosas Ellas saben que hay ciertas cosas Que son así Yo soy una madre bastante rígida Igual que soy muy laxa En algunas cosas En otras son muy rígidas Por ejemplo Ellas los fines de semana Se levantan Y se administran Porque saben que Si la puerta está cerrada Las personas que están dentro Están durmiendo Y no se puede despertar A los que están durmiendo Entonces la mayor Ya desde que era bien pequeña Se levantaba Y se iba al sofá Igual a ver un poquito la tele O se iba a la cocina Y tiene cierta Cierta parte de la comida La tienen a su mano O a la fruta Y esto lo tienen a su mano Entonces ella cogía algo Para comer Mientras esperaba Que levantas a los demás A lo que tú le llamas Ser estricta También se acerca un poco A la vida Montessori Que es que los niños Sean capaces y autónomos Yo los míos No me despiertan Ahora por la mañana Desde hace muchísimo tiempo Se preparan el desayuno Y lo tienen claro A su alcance A su alcance Es verdad que cuando eran Muy pequeños A lo mejor nos despertaban Y lo que hacíamos es Sobre todo al mayor Tenía un reloj de estos Con el dibujo de la aguja Mira hasta que la aguja No llegue aquí No nos llames Mientras puedes leer Dibujar Pintar Lo que tú quieras Yo no te voy a obligar A que hagas algo Lo que quieras Pero papá y mamá Estamos durmiendo Y la verdad es que siempre O se venían a dormir Con nosotros Sin problema Y eso sí No decían Tengo hambre Preparame el desayuno Iban y se lo hacían ellos O sea que Pero bueno A mí me parece Que eso es maravilloso Porque a ti te da Una libertad Y una tranquilidad Bestial Yo no sé si hiciste Alimentación complementaria Además también Con ellos Baby led wedding Hicimos Sí Sí es lo mismo Entonces sí Claro Y eso al final Lo que yo he descubierto Hablando con más madres Y tal Es verdad que las que hicimos Alimentación complementaria Baby led wedding Que es lo mismo Tenemos más facilidad Ellos tienen más facilidad Para servirse a sí mismos Que los que no Porque desde Desde muy pequeñitos Ellos se han estado Cogiendo sus propias cositas Entonces es como que Ese chip Ya lo tienen ahí Como instalado Y funcionando Desde el inicio Y sobre todo Les hace sentir Que son capaces Que son autónomos Y luego Lo que yo también he notado Es que Muchas veces las mamás Tendemos a pensar Que por ser buenas madres Tenemos que darles Todo hecho a los niños Y se nos olvida Que los niños También tienen que contribuir Y entonces Que venga tu hijo Y te traiga el desayuno Eso es una buena señal Quiere decir Que le estás enseñando A tu hijo Que también Él puede cuidar a otros No que solo están Para que le cuiden Porque si no Luego decimos Es que tengo un hijo Muy egoísta Claro Es que no es solo Hacerte tu desayuno También puedes hacer Solo a tu hermano Puedes hacer solo A mamá y a papá Entonces bueno Si alguien lo saca de contexto Dirá que es explotación infantil Pero bueno No No creo Es hacer niños responsables Simplemente Y recordar que tú tienes vida Que ellos se van a ir Y si ahora te dedicas A cuidarlos Y a quererlos Pero te pasas Al final Nos pasa lo del síndrome Del nido vacío Entonces bueno Eso llega Por eso digo Que cuando estamos En pleno momento De tres, cinco años Nos parece que va a ser eterno Pero se pasa rápido Y al final Echamos la vista atrás Y hasta con pena O sea que Ahora no Porque ahora dices Esto no lo voy a echar de menos Como decía mi marido Yo no voy a echar de menos Cambiar pañales Pero al final Echas algo de menos Mira Mar Me quedan ya Algunas preguntas Como Que también las has contestado Cómo conseguir Que ordenen sin protestar Que esto iría más A lo mejor Un poco más Hacia mi línea Pero que Es lo que tú has dicho A lo mejor hay que revisar Cómo está organizada La habitación Cómo tienen Si es fácil para ellos O no Porque a veces Les pedimos cosas Que es imposible Y luego El orden en niños De once y nueve años ¿En qué aspecto? Esa es la pregunta Orden en niños De once y nueve años Imagino que se refiere A las habitaciones ¿A cómo las A cómo las ordenamos Las de Las que tienen Más o menos esa edad Es que en esa edad Ellos ya son muy independientes O deberían serlo Entonces volvemos A lo mismo Cosas a su mano Y un poco puestas Hagámoselo fácil Si los niños Tienen Van a un colegio Que tiene Uniforme Pues Preparemos los uniformes En paquetitos Y dejémosles Los Muy fáciles De coger Para que puedan llegar Directamente Cogerse su uniforme Del día Y ponérselo fácil Dejarlo en el propio sitio ¿No? Con ocho Con once y nueve años Es que tienen Una edad Bastante parecida Y ya tienen Edad suficiente Como para poder Ordenarse ellos Hasta sus propios Cajones Que les llega La ropa de la plancha Se las posas En la consola Y que la guarden Y que se hagan Un poco responsables De lo que tienen Poniéndoselo fácil Poniendo las cosas Un poco por categorías ¿No? Las camisetas van aquí Si no quieres hacer paquetitos Las camisetas van aquí Las Toma Que te presto esto ¿Lo quieres? Tienes que desenrollarlo ¿Vale? Vale Toma Las camisetas van aquí Las jerseys van aquí Los pantalones van aquí Doblados así Que no tienen Ni que hacer el paquetito metido ¿Sabes? Un poco más fácil Y eso se pueden Ordenar ellos mismos Y todo lo que es Estudio Que sí que es verdad Que van a tener Libros distintos Y todas estas cosas Que cada uno Tenga su propia cajonera Igual que lo que es ropa Cada uno Lo suyo Y por favor Dejar de meter Vuestras cosas En los armarios De los niños Sí Eso Los armarios de los niños Son de los niños Eso también lo he leído En el libro Y me ha llamado la atención Porque sé de mamás Que lo hacen ¿No? Que les falta espacio Un montón de gente Es que no tengo hueco Tú tienes que tener Una vivienda Tú tienes que vivir De manera coherente Al tipo de vivienda Que tú tienes Que te quepa Lo que tienes ¿No? Eso es Y no te nadie más Si tienes que Si tienes que utilizar La habitación del niño Para meter tus cosas Que tienes más cosas De las que deberías Es duro Es duro Pero es así Porque a ti No te gustaría Tener tu armario Lleno de cosas De puericultura De tu hijo Por ejemplo ¿Sabes? Entonces ¿Por qué ellos Tienen que aguantar Que tú les ocupes Medio armario Con tus ropas De otra temporada? Sí Claro Porque al final No es tu casa Es el espacio Que habitáis todos Y esto Puedes hablar tú De ello Mil veces mejor Que yo ¿Sabes? No es mi casa Y mi hija Somos una familia Y vivimos todos En el mismo espacio Y todos Yo lo he pagado ¿Pero y qué? Pero estamos todos aquí Y tenemos que compartirlo Y es de todos Igual que yo te obligo O yo te digo Que las zonas comunes Hay que cuidarlas Luego no puedes Luego no te puedes permitir El lujo De no hacer lo mismo O sea De ¿Me entiendes? ¿No? De ocupar el espacio Del de al lado Claro Entonces esto Me da la pista De que en la habitación De los niños Y ya de esas edades Ya no nos metemos Quiero decir Lo ordenan como ellos quieran Lo tenemos que respetar Y si está desordenado También Sí Sí Hay ciertas edades Esto Esto es lo que hablamos Es que la adolescencia Es muy Y con 11 años Ya estamos ahí Ahí Y al final Ellos necesitan Pasar esa fase De Lo tengo como me da la gana Y es un caos Porque mi vida interna Es un caos Intenta Entender más Lo de dentro Y lo de fuera Llegará Tardará más O menos Porque también Tendrá que encontrar Su estructura Y su forma Y su manera Y tu manera Y su manera Seguramente No serán la misma O lo serán Cuando tenga 25 años Y diga Ahora resulta Que sí Que es verdad Que era como mi madre Pero no Pero no con 13 Con 13 no Eres como tu madre Eres la Es que no quieres Ser como tu madre Claro Y si somos muy ordenadas Pues nos van a salir Los niños muy desordenados Precisamente Sí Sí Para fastidiar Pero si tú le dejas Un poco de libre Albedrío Y A ver Luego pasan cosas Por ejemplo Los deberes No los hice La libreta Es que no la llevé ¿Por qué no la llevaste? ¿Por qué no la encontré? ¿Por qué no la encontraste? Porque no lo tienes ordenado Pues no te preocupes Que cuando dos o tres veces Te pongan un negativo O te echen una bronca De narices en clase Porque no lo llevas decente Ya harás tú Por tenerlo decente Pero si siempre Se lo pones debajo del morro Es que no lo va a hacer nunca Vale Y hay muchos papás Que dicen Ya Pero es que el profe No le regaña Por no llevarlo Pues cámbialo de colegio Sí Porque si O sea No No sé Esa no Esa no es la solución Mira Fíjate ¿Por qué les dices tú? No sé Yo soy muy bruta Pero No, no, no Es que lo estás explicando Fenomenal Porque es verdad Y además es que lo has dicho muy bien Es que es la casa Donde habitamos todos Y tenemos que buscar La manera Que estemos bien Todos Entonces Voy a respetar tu espacio Pero luego los niños Salen de allí Diciendo Mamá No encuentro ¿Quieres que yo te ayude A encontrarlo? Pues vamos a hacerlo A mi manera Teniendo en cuenta Tu manera Hay piscos Por ejemplo Si pones un command center En la entrada Y tienes unas cestas Donde dejar la ropa Perdón La ropa Las cosas del cole El día anterior Pues siempre será más fácil Que encuentren las cosas Porque interpretan Que tienen que estar En esa cajonera Y si no están En esa cajonera Es porque se las han dejado En otro sitio Pero si tú los acostumbras A que siempre preparen Algo antes Y lo dejen En esa cajonera De la entrada Va a ser más fácil También Una cosa es Libre albedrío Y otra cosa es Facilitarles las cosas Lo más posible Que no es hacérselo La clave Por lo que tú Nos estás diciendo Que yo estoy cogiendo Es que hay que empezar Desde que son pequeñitos Que el orden Es nuestro En principio Nosotras Nosotros como padres Y madres Les decimos Cómo tienen que ser Las cosas Para que ellos sepan Cómo tienen que ser Y si eso lo vamos manteniendo Ellos se van acostumbrando Es una rutina Porque igual que saben Que el azúcar Lo van a encontrar Siempre en el mismo sitio El pan mismo Siempre en el mismo sitio Y no lo guardan Cada día En un sitio distinto Lo tienen siempre ahí Terminan por lo menos En mi caso yo lo veo Se terminan de hacer el sándwich Y guardan cualquier cosa En su sitio Hoy es verdad Que hoy me he encontrado Un envase de pavo vacío Y he reunido A mis hijos en la cocina Y les he dicho Chicos fijaros Además No vienen nunca Pero les he dicho Ostras Qué sorpresa Me he encontrado en la nevera Y han venido todos corriendo Claro No hay que poder crear Les he dicho Mirad qué maravilla Para el que no quiera nada Entonces lo han abierto Y han visto que no había nada Digo Lo dejamos en la nevera ¿No? Para el que no quiere hacerse Para el que quiere un sándwich De nada Y entonces han dicho Yo no he sido Yo tampoco Digo bueno Si no estoy preguntando Que quién Pero estas cosas pasan O sea No nos había pasado Así nunca Pero de repente Cuando he visto El blister del pavo vacío Digo anda mira Estas cosas pasan Pero lo han dejado en su sitio Quiero decirte Que están acostumbrados A que cada cosa va a su sitio Entonces Es un poco Lo de las rutinas ¿No? Pero si Si de pequeñitos Ya tienen eso Cuando llegan a la adolescencia Es menos cruel O menos traumático Porque esto lo han adquirido Al final Sí Esto es como andar en bici Al final Lo que tú aprendes Bien desde pequeño Se te queda ahí Para siempre Entonces bueno Vas a tener tus momentos De caos Está claro Mis hijas Tienen unas perchas A su altura Para dejar las chaquetas Por los días Pero es verdad Que casi todos los días Hay que recordarles Que lo pongan la percha Porque la tiran al suelo Pero bueno Llegará un momento En el que dejen De tirarla al suelo Y ya irán A lo mejor Lo que has dicho tú A lo mejor A ellas tan pequeñitas A lo mejor Les iría mejor un cajón Y que cayera Para tirarla dentro de la caja Puede ser Mira no lo había pensado Entonces que lleguen Lo tiren ahí Igual luego Cuando dentro de dos días Les cueste encontrar el abrigo Digan mamá Prefiero la percha Y una quiera percha Y otra cajón Y eso se va bien Y lo pones ahí Sí Es lo que hablábamos De la prueba y error Efectivamente Es que eso parece Que nos da mucho miedo Pero es verdad Que hay que hacer Ensayo y error Que funciona Se sigue Que no Se cambia Y no pasa nada Que no es que hayamos fracasados Como madres Organizando la casa No Que además tu vida va cambiando Con lo cual Las cosas De como las tienes Van a ir cambiando Con tu vida Eso está claro Mira no se oye Pero acaban de llegar Mis hijos Y están con las cestas Estas que te digo Que se abren Y se tiran todos los legos Caen ahí Y luego tiran de ellos Tienen ya seis sacos De sus Ah Las sacas estas De Sí Son como de tela Sí 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 Como lo del top manta Como el top manta este Que lo pones ahí Es una chulada Lo que pasa es que Tienen muchos legos Muchos Como esa mamá De la que te hablaba antes Muchas Bueno Martín Que me ha encantado Hablar contigo Igualmente Que me ha encantado Muy agradable Que el libro Merece muchísimo la pena O sea Hay doscientos más Pero la verdad Que me ha encantado O sea Además me parece Práctico Útil Muy directo Y sobre todo Que te expresas Muy bien Y es que engancha Bueno yo ya te digo Que además estaba esta tarde Viendo un vídeo en Youtube Y no podía dejar de verlo Porque Pues eso Porque explicas las cosas Y al final Es lo que necesitamos Y tú lo dices Dejas una casa de revista Pero además es que Haces a las personas felices Porque yo O eso dicen Si lo dicen Será por algo O sea Yo creo que no se regala Hoy día no se regalan Muchas cosas Así a la ligera O sea que Tómatelo como que Como que es verdad Yo te doy las gracias Y nada Estamos en contacto ¿Vale? Para seguir Hablando cuando tú quieras Muy bien Un besito grande Diana Muchas gracias Muchas gracias a todos Los que habéis estado aquí Haciendo croquetas Algunos Mientras nos escuchaban Y nada Poner en práctica Todos los trucos Que nos ha dado Omar Y seguirla en su cuenta Que tiene ahí Un montón de tips Y cualquier cosa Sábados preguntones Que te escriban Fenomenal Muy bien Cuídate mucho Adiós Gracias Diana Un montón de tips Un montón de tips Un montón de tips Gracias.